Bueno, este tema por proposición de un diputado, el diputado Carlos Reyes, vamos a citar a la directora jurídica del departamento del Tolima, la doctora Dora Patricia Montaño, para que ella nos cuente un poco frente a este tema. Uno que es el tema del impuesto predial y lo otro que es el tema del acuerdo también que presentaron allí frente a la minería en el departamento del Tolima. Fueron proposiciones que han presentado los diputados, en especial el diputado Carlos Reyes, y la acogimos en la asamblea del departamento y es una citación que se le va a hacer en el mes de abril a la directora jurídica del departamento para que nos explique a los diputados este tema tan importante. Entonces, ¿cuál sería como dado caso de que se fuera al tribunal? Bueno, esperamos que ella nos manifieste cuáles son las razones jurídicas que ellos le dan a este tema y de acuerdo a ello ya estaremos informándole a ustedes a los medios de comunicación, porque son ellos quienes tienen la facultad y además que es un tema jurídico, que eso le compete al departamento del Tolima, en especial a la oficina que representa la doctora Dora Montaño.